Este es un flash informativo de ITV Canal 28. La Presidente de la Cooperadora de la Escuela 462 recibió una carta documento solicitando que se retracte de ciertas declaraciones que realizó a la prensa. Sí, en realidad la señora Julia Recalde tuvo un error de interpretación porque en ningún momento yo he dicho que la señora directora desvió, sino que estábamos tratando sobre la nota de un diario al cual yo simplemente le he preguntado si nosotros como escuela entrábamos a ese proyecto y ella me dijo que sí. Le pregunté qué se haría, me dijo el Neni, pero le dije que sí, eso no iba a permitir porque para mí significaba un desvío de fondo. Que por eso fue el motivo de la asamblea de transformar una reunión en una asamblea popular, era justamente para aclarar todos estos temas. Si la señora directora interpretó mal y bueno... Declaraciones que usted hizo en un medio local, ¿no? En un medio local, sí, lo siento mucho, pero no fue así, en ningún momento acusé, ni pienso acusar porque yo no tengo pruebas, justamente por eso dije que quería ver los papeles, de qué se trataba y bueno, se aclaró en la asamblea como se pudo observar. Es todo y que bueno, lamentablemente recibí esta carta documento, que la voy a contestar, por supuesto, como corresponde. Es todo, yo le agradezco muchísimo a ustedes que me den esta oportunidad para aclarar y que bueno, nuestra lucha no tiene que empañarse por estas cosas, por un error de interpretación. Nuestro objetivo son los niños, el patio, que nada se suspenda, que todo siga adelante, pero para el bien de los niños. Más información en nuestro noticiero y TV Noticias de lunes a viernes de 21 a 22 horas.